Cansado del camino Cansado, y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi alma no he gastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi alma no he gastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, mi alma no he gastado Cansado del camino Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 Sumérgeme